De otra parte, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alfred Ballesteros, alertó ante un posible racionamiento de agua en 10 municipios de La Sabana debido a la fuerte sequía. De acuerdo con la CAR, los embalses que abastecen estos 10 municipios están en un 56% de su capacidad. Estamos más del 20% por debajo del promedio histórico de años anteriores. La situación de sequía en Cundinamarca es crítica, especialmente para municipios como Villa Pinzoncho, con Tagua, Tabita y Sesquilé, que se abastecen de los embalses de Neusa, Cisga, Tominé, Ato, Chusa y San Rafael. Si no tenemos un régimen de lluvias en el mes de mayo y en el mes de octubre, estaríamos abocados a un probable racionamiento de agua en el centro del país. Bogotá no está en alerta de desabastecimiento, pues según la empresa de acueducto y alcantarillado, la capital cuenta con suficientes reservas de agua. El año pasado, para esta misma época, embalses como el del Cisga tenían un almacenamiento de agua del 62%. Hoy este embalse no llega ni al 48% de su capacidad. Otro ejemplo preocupante es el embalse de Neusa, que pasó de tener 83% de almacenamiento en 2012 a 63% este año. El llamado sigue siendo el mismo de siempre, ahorrar recurso hídrico, a que implementemos desde nuestros hogares estas políticas de uso eficiente. La sequía que se vive en esta zona del departamento es tal que en lo corrido del año se han registrado 138 incendios forestales.